¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos al Informe del Tiempo. Veamos qué es lo que está pasando en el norte, en Arica, en Iquique, Antofagasta, en Copiapó. También en La Serena el día está espectacular. Ya hay cielos que estarán completamente despejados el resto de la tarde en Copiapó. Como siempre, siguen los días calurosos. Hoy la máxima nuevamente llegará a 31 grados. Pasamos ahora a la zona centro. Veamos qué está pasando en Valparaíso, en Rancagua, en Talca y también en Concepción. También día espectacular, completamente despejado. Las máximas van a estar alrededor de los 20 grados. Y en Temuque el cielo seguirá nublado, ocasionalmente parcial, y además hay probabilidad de chubascos. Revisemos ahora la zona sur a ver qué está pasando en Valdivia, en Puerto Monticastro. Aquí cambia totalmente la cosa porque los cielos se van a mantener cubiertos y van a caer chubascos durante el día. En Coyhaique, muy parecido, continúa el cielo nublado. Puede que a ratos esté parcial y, por supuesto, van a caer chubascos. En Punta Arenas continúan las precipitaciones y además habrán vientos que llegarían a los 60 kilómetros por hora. En el territorio insular, veamos en Juan Fernández esta tarde, el cielo se mantendrá nublado con vientos de mediana intensidad. En Isla de Pascua también el cielo estará nublado. Puede que haya momentos con algo de nubosidad parcial y además habrán chubascos ocasionales durante todo el día. En la Antártica continúa nublado, a ratos con algo de nubosidad. Hoy en Santiago el cielo está completamente despejado, así se mantendrá el resto de la tarde. Después de eso sí que hay un poquito de nubosidad y la temperatura máxima será bien agradable y llegará a los 25 grados Celsius. Hasta aquí llega el informe del tiempo. Que tengan muy buenas tardes, nos vemos en la noche.